Se hizo historia, amigos, en mi México lindo y querido, y es que una drag queen ha sido contratada como presentadora de noticias. Bueno, ella apareció ante las cámaras hace solo unos días y ya hoy es toda una sensación. Agustín Golaes nos presenta a Amanda. En esta cobertura especial de 11 noticias. Es todo un personaje y también la primera drag queen presentadora de noticias en México. Gullo ver a tantas familias diversas apoyando. El viernes 23 de junio, Canal 11 presentó a Amanda como titular de su segmento Cada Hora a la Hora. Un reto que asegura requiere mucha disciplina. El drag es de muchos sacrificios. El drag es de traer la pestaña y que la pestaña en algún momento te esté incomodando. Trae la peluca pegada y que te empiece a doler la cabeza. Guillermo es el hombre detrás del personaje y nos contó que solo maquillarse puede llevarle al menos tres horas. Además tiene que elegir cuidadosamente el vestuario y los accesorios. Ningún detalle pasa por alto hasta caracterizarse por completo. Ya lo logré, ya lo logré, yo ya lo logré. Nació en Sinaloa y es comunicólogo, un verdadero profesional de las noticias, que comenzó como reportero en Culiacán para darle voz a la comunidad LGTBI+. Y eso me llevó a conducir radio, luego estuve conduciendo también televisión, ejercí cinco años el periodismo. Pero lo amenazaron y se mudó a la Ciudad de México, donde hace cuatro años abrazó a la drag queen que llevaba adentro y le cambió la vida. Esta es Amanda Drag Queen, su presentadora de noticias favorita. Y el canal confió en esta locura que se me ocurrió y pues ahí vamos. Pasó de hacer contenidos eventuales para la televisora pública a presentadora formal de noticias. Creo que soy muy afortunado en eso, la verdad. Junté mis dos mundos, mi drag y mi periodismo, que son las cosas que más amo en esta vida. Una drag queen que seguirá rompiendo barreras. En México, Agustín Olaes. En el mundo. Muchísimas gracias, Agustín. Y el año pasado, Amanda fue la primera drag queen en dar un mensaje desde la tribuna del Senado y la Cámara de Diputados. También ha tenido presentaciones en el teatro y tiene varios proyectos en camino. Así que mucho éxito para ella.